¿Qué es la venta de tarjetas? Más contacto entre todos los comerciantes de la ciudad y además se va a sortear la unidad del cero kilómetro para el comerciante que gane en el mismo programa este de La Gran Chance. Así que estamos muy contentos ya en ultimando detalle. ¿Algunos otros condimentos que va a tener la fiesta? ¿Con qué nos vamos a encontrar cuando estemos allí? Bueno, ahí va a haber un show que verdaderamente es muy bueno, es de un nivel muy bueno, de un grupo internacional, es decir, un ballet que es internacional y demás, pero va a estar verdaderamente bueno eso. Y además, bueno, yo creo que también está bueno el tema de ver cómo se va a dar el tema del sorteo del auto cero kilómetro porque es un programa que se arrancó ahora, que tiene perspectiva para seguir creciendo. Entonces, bueno, creo que es algo muy positivo y desde la institución estamos muy contentos. Nuestro presidente, Gabriel, siempre hizo mucho énfasis en el tema del sorteo del auto, en lo que es La Gran Chance, que es un programa que nació acá en Río Tercer, nació en nuestra institución. Y que esperamos que pueda seguir adelante, que somos un ejemplo también a nivel provincial y nacional en cuanto a este tipo de acciones. Así que, bueno, estamos muy contentos. Lo más importante, encontrarnos todos como familia comercial allí celebrando. Sí, sí, totalmente. Es muy bueno siempre eso y tener por lo menos un evento en el año que nos haga cruzarnos con la gente con la que trabajamos día a día es verdaderamente positivo. Así que sumado a las expectativas que nos genera el tema del sorteo, de los eventos que se van a dar en la misma fiesta, siempre tiene esto que es un poco encontrarse con los pares. Gracias.